¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Aquí estamos nuevamente con Tuquilla TV y tu programa Talento Feliz. Siempre comprometidos en brindar todo nuestro respaldo a las manifestaciones artísticas de nuestros intérpretes, músicos, compositores, danzantes, bailarines, que por supuesto, poniéndole pasión, nos muestran su arte, nos muestran su talento. Y aquí estamos el día de hoy para compartir el talento de nuestros invitados. Hoy tenemos como invitada especial a Reina Vilcatoma Pastrana, conocida como Reina Corazón. Así comenzamos, Talento Feliz en Tuquilla TV. ¡Echa! ¡Sabor, sabor! ¡Así! ¡Así! ¡Así me gusta a mí! ¡Santiaguera! ¡Reina Vilcatoma! ¿Por qué ya molesté mi vida? ¡Tanto hablas tú de mí! ¡Mentiroso, trascendero, sinvergüenza! ¡Eres como la culebra venenosa! ¿Por qué ya molesté mi vida? ¡Tanto hablas tú de mí! ¡Mentiroso, trascendero, sinvergüenza! Eres como la culebra venenosa, cuentas a la gente Chismes baratos, un seguro te paga cuando hablas más de uno Cuentas a la gente, chismes baratos, un seguro te paga cuando hablas más de uno Bailazo, gozando, no te quiero, chismoso ¿Por qué hablas de mi vida? Tanto hablas tú de mí Mentiroso, traccionero, sinvergüenza Eres como la culebra venenosa ¿Por qué hablas de mi vida? Tanto hablas tú de mí Mentiroso, traccionero, sinvergüenza Eres como la culebra venenosa Cuentas a la gente, chismes baratos, un seguro te paga cuando hablas más de uno Cuentas a la gente, chismes baratos, un seguro te paga cuando hablas más de uno Y como lo hace mi tocayo, Jaime Cuencas Y el conjunto con placer mirar de carapando Vive la vida, goza la vida, esto sí es vida Dile la verdad, cuéntale la verdad Si tú sabes tanto de mi vida Amigo, esto es amor, pállate esto poco Cállate la boca, no hablas mucho Y donde están las mujeres, Juan Cabalizcana se ríben los hombreros Dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta Aquí estamos en Tuquilla TV y tu programa Talento Feliz Con nuestra invitada especial el día de hoy Reina Corazón, ¿cómo estás Reina? Bienvenida Gracias Jorge Luis, hoy estamos en este bonito programa Tuquilla TV, Talento Feliz Gracias por esa invitación y a nuestra persona para invitar a todo el público maravilloso Así es, estamos de fiesta, estamos de aniversario este domingo 31 de marzo Cuéntanos un poquito los preparativos para tu aniversario Reina Claro que sí, ya estamos preparando, todo va quedando todo listo para el día domingo 31 de marzo en el local Río Hablador de Huachipa Y habrá muchas sorpresas con Reina Corazón Vamos entonces a compartir con ustedes la invitación oficial del gran aniversario de Reina Corazón este domingo 31 En el recreo campestre, el Río Hablador de Huachipa Una gigantesca celebración Un sensacional festejo Multitudinario efecto ¡Feliz aniversario! Reina Vilcatoma Reina, Reina Corazón Cantando en sus dos estilos Con orquesta E imponiendo un nuevo estilo Domingo 31 31 de marzo En el mejor local Río Hablador de Huachipa Frente al zoológico de Huachipa Llega la más carnavalera Magda, Magda La voz en suel La colquina de oro Angélica Gómez Dulzurita de talla caja Clara Luz Mariflor Gómez Rocío del Centro Encantadora de Guaribamba Chicas amables Las chicas dulce deseo Irma Quiste Natali Salazar Maribel Quica Oswaldo Guillermo Y hay de soleno Elena Pérez Prepárate Porque llega Más electrizante Emocionante El gran choque Choque de orquestas Orquesta folclórica Juventud amables de Huancayo Perú Entre a frente A la orquesta folclórica Nueva sociedad Huancayo Y eso no es todo Porque habrá Chunza millonaria Danzantes de tijeras Con los mejores conjuntos santiagueros Ricos platos típicos desde el mediodía Habrá seguridad garantizada ¡Feliz aniversario! Reina Vilcatoma Reina Reina corazón Domingo 31 31 de marzo En el local Río Hablador de Huachipa Frente al zoológico de Huachipa ¡No te lo pierdas!